PREFER DER Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Lo que ven aquí son distintos kits médicos o de primeros auxilios que nos pueden ayudar en nuestras salidas de pesca o de campamento porque en ocasiones o nos cortamos o podemos tener algún accidente o alguna enfermedad Tengo estos tres porque partí con el que ven la pantalla arriba a la izquierda y después incorporé estos otros dos El video lo estoy haciendo a solicitud de un suscriptor del canal y voy a pasar, voy a revisar un poco la filosofía que hay detrás cómo lo pueden hacer acá en Chile o en el país que estén versus comprar uno hecho Vamos a partir entonces con el que pueden hacer en su país o ciudad básicamente yendo a la farmacia que es este de acá Este kit seguramente lo venden en varias farmacias en distintas partes del mundo estoy suponiendo hay algunos incluso con una caja plástica dura de la caja plástica dura lo tengo en el auto pero no deben quedarse con lo que trae de fábrica porque considero que no cubre todos los aspectos especialmente a la gente que nos gusta salir de camping Se puede comprar un estuche más táctico si quieren decirlo de alguna manera pero yo lo mantengo en este kit y considero que hay cosas que son importantes que se deben agregar algo importante es povidona yodada porque es mucho mejor desinfectante que los típicos pañitos de alcohol que traen estos kits pero lo pueden comprar aparte lo otro que tienen que considerar es que estos kits hay que mantenerlos porque los remedios vencen hay que preocuparse al menos una vez al año de hacerlo otro ítem importante es cinta adhesiva para pegar algún algodón o algo en alguna herida que tengamos para heridas pequeñas yo agregué pachecuritas también tengo estas bolas de algodón venían también estas bolas de algodón sirven para prender fuego lo otro que agregué es para el dolor de guata porque esta solución no solamente para mí es primero auxilio sino que también una especie de kit con remedio etc lo que normalmente tengo aquí pero se me acabó y no lo he repuesto es carbón sulfa guanellina o carbón activo para cuando uno tiene problemas estomacales los pachecuritas ya lo vieron esto es a lo que yo me referí a estas toallas húmedas con alcohol no son tan buen desinfectante como la povidona yodada lo pueden agregar tengo cotonito sirve para aplicar tanto la povidona yodada como para limpieza de oídos, de nariz si es que algo se obstruye en la nariz etc las toallitas de alcohol tienen muchas considero que no son muy útiles pero ahí las sigo teniendo además yo soy alérgico por lo tanto también tengo antialérgicos para el dolor de cabeza aspirina y gas estéril para cortes profundos y estos apósitos sirven para proteger raspadura y magulladuras que uno pueda tener en una caída etc y finalmente yo creo que lo más útil de acá para cortes profundos esta sutura cutánea adhesiva ahora bien hay un truco yo siempre ando trayendo zapagap o cianoacrilato en mi equipo de pesca y las cortes profundos también se pueden pegar con cianoacrilato es una técnica, no es muy recomendada pero es una técnica que pueden utilizar la ventaja de este kit como les digo que lo pueden armar a su pinta si quieren comprar un estuche más táctico lo pueden hacer personalmente lo que más he utilizado de acá han sido básicamente la pobidona ayudada el antialérgico el carbón sulfa guanidina que se me acabó entonces ocupan lo que trae el kit y agregan las cosas que son atingentes a su realidad en mi caso como les explicaba soy alérgico por lo tanto tengo antialérgico este kit un poquito grande para traer de camping etc y cuando estaba pensando en armarme uno justo llegó una oferta en Massdrop para comprar algo más pequeño que es lo que ven acá pero en esa oferta además me permitía o me daba la posibilidad de comprar algo más grande entonces por 23 mil pesos puestos en Chile me compré estos kits a través de Massdrop voy a dejar un link en la descripción del video no siempre están disponibles pero si es que están atentos los van a poder comprar el que ven acá es el que ando trayendo en la mochila de pesca o banano de pesca porque es pequeño, compacto y uno nunca sabe que puede pasar en todos estos años que ando saliendo de camping y pescando lo más grave que me ha pasado es que me quebré el dedo chico si pueden ver está chueco un hacha mientras cortaba un tronco en ese caso tienen que entablillar con una ramita y aprovechan la cinta que trae aquí para inmovilizar el dedo otras cosas que me han pasado más o menos graves han sido cortes o anzuelos que se me enganchan en la cabeza por eso pesco siempre con anzuelos sin revada en el caso de que se enganchen en la cabeza o en las manos los anzuelos sin revada es que a un punto no hago nada ni siquiera lo esterilizo la ventaja de este kit además es que la bolsa en que viene es waterproof o sea contra agua por lo tanto si me caigo mientras estoy pescando el contenido se va a mantener no lo voy a abrir este no le he hecho nada pero si trae parche oscurita trae gasa esterilizada para caso de corte trae toallitas con alcohol aquí hay una diferencia porque además las toallitas no son solo de alcohol sino que son antisépticas muy parecido a la polilibidona yodada una crema antibiótica que es bueno en el caso que digamos un corte y más o menos profundo no lo suficientemente profundo como para poner steady steps pero si lo suficiente como para poner una solución antibiótica para evitar que se nos infecte además a diferencia de cosas que a lo mejor se pueden pillar en Chile o en una farmacia cercana toallitas húmedas para aliviar la picadura de insectos ibuprofeno que es un remedio para dolores musculares, fiebre, dolores de cabeza y un antihistamínico nuevamente el tema de la alergia otro interesante trae pinzas un gancho el que ven ahí es que realmente yo no he utilizado mucho las pinzas sirven para sacar astillas etc pero en el caso de astillas prefiero usar un cuchillo cortar un poco la piel y sacar la astilla es más cómodo es más rápido tan limpio también tienen que considerar que me crié en una casa de mi madre la hija en general filosofía siempre ha sido si le duele ya se le da a pasar y bueno va a depender de cada uno de ustedes este kit es pequeño lo puedo andar trayendo como les decía en la mochila en el banano de pesca etc entonces más cómodo que el que me armé acá este lo ando trayendo cuando ando de camping junto con este porque este lo he hecho en la mochila pero este aquí en el camping puedo tener acceso a otros temas que aquí no tengo este todavía no lo no lo he modificado como el que modifique acá pero como les digo va a depender de cada uno las dolencias o los temas que cada uno tenga y finalmente este que es un poco más grande estaba pensando en reemplazar este todavía no lo he hecho como la temporada de pesca terminó hace poco lo que pretendo hacer es una mezcla de ambos dos la ventaja de estos kits que vienen prehechos son mucho mejores que los que venden en las farmacias traen cosas que están más orientadas a los que hacemos camping a los que salimos de pesca etc pero obviamente son un poquito más caros también si quieren hacer algo más táctico pueden sacar todo lo que está en el estuche y ponerlo en estuche que tengan mole etc va a depender como les digo de cada uno yo no he visto todavía la necesidad de obtener 1000 es más pesado este estuche la otra ventaja de este estuche que a pesar de que no es contra agua si es contra lluvia salpicadura el cierre es contra lluvia no es sumergible pero si es contra lluvia pero adentro también viene en una bolsa contra agua al igual que esta se fijan este si tiene podidona ayudada el más chico no lo pueden pillar podidona ayudada chica y agregarlo el más chico trae más implementos trae vendas trae más cosas que pueden ayudar en un campamento algo similar ahora todos estos años no he tenido nunca un accidente tan grave como para tener que usar todos los que están en el kit pero como muchas otras cosas en temas de seguridad es preferible tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo son alternativas como pueden ver pueden comprar algo prehecho o armarse algo a su pinta si este estuche no les gusta se pueden comprar en ebay estuches más tácticos pasar esto hacia acá también en ebay venden estuches médicos que vienen cargados ya con implementos va a depender del gusto de cada uno y también del presupuesto de cada uno así que espero que este video haya resulto la inquietud del suscriptor que me hizo la pregunta espero que este video les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y y y y y y y